Entonces, ¿qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece. Segundo, la preponderancia de CFE. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia con una serie de reglas. Ahora la Constitución dice, no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Y además, nuestro objetivo que lo planteamos desde la campaña es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y aun cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE tiene la preponderancia, regresa a ser pública y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Esto es algo importantísimo. Para los privados van a poder generar el 46%. ¿Bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética, que es lo que debe existir en cualquier país. Y de la definición de reglas muy claras, cómo pueden invertir, en dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Estas dos reformas son profundas y muy importantes. Entonces, para que lo sepa quienes nos escuchan, la primera ya se aprobó en Cámara de Diputados, la de energía entra hoy o hoy se está aprobando en Cámara de Diputados y luego, como es reforma constitucional, pasa todo el proceso. De ahí se va a Cámara de Senadores y luego a los congresos estatales.